Vamos a ver qué tal 15 aniversario de Inazuma, tío Uf, qué ganitas, qué ganitas Wow, level 5 Va a salir en todo el mundo A la vez Lanzamiento simultáneo Ganamos Lisa La última versión Buah, tío, es que es el striker mejorado Con la vista del Inazuma O sea, del DDS, qué guapo está Ay, controlas como cada personaje aparte Qué guay Bueno, las técnicas Asuto con la equipación clásica del Raimon Qué guapo está, tío Ay, Sound Con el paisaje No, este no, sí, al paisaje al lado Vale, tiene un poco el sistema también Como de izquierda a derecha Como del... Del DDS Pero está como cambiado, ¿no? Qué guay Ay, tienes como decisiones Como... Eh... Time events y tal Qué guapo Ay, se pueden intentar marcar sin super técnica Como en el strikers Buah, y el sistema ese de mini time events Para apuntar y disparar Qué guapo Oh, vuelve la cadena de tiros Ah, qué guapo Que encima puedes... No es necesariamente Que dispare esa puerta Rollo Puedes apuntar a un jugador Para disparar Y que encadene Vaya sacadísima Bueno, y el bloqueo, ¿no? Con Goldie Con Tommy Love Para Goldie Igual remate tsunami Dejarlo Ah, bueno Lo de los long shots Que vuelve Me parece puta madre Oh, tienen físicas las redes Qué guapo Pobre Sangún, tío Porque esa humillación Ay, las tácticas especiales Qué guay Uy, estos son los personajes nuevos, ¿no? Qué guapo Qué guapo, tío Guay Y encima tiene como rollo mundo abierto, tío Como en plan Me imagino que sea rollo los de DS Pero En 3D mejor, tío Uf ¿Qué pasa? Focus battle Que es como las pachangas Qué guay, tío Que sí, que sí, que hay pachangas. Doy por hecho, ¿no? En estas soccer battles parecen muchísimo las pachangas. Hostia, que van a jugar un fútbol frontier. Ah, pero... Nahumora versus mi idioma. Oh, vale. PVP online... 2024... En abril, ¿no? Ah, la beta. En abril la beta. Pues estaremos aquí jugándola. Wow, Victory Road. Qué puta pintaza tiene, tío. Qué pintaza. Vale, la beta. Y va a haber un Inazuma post... Vale. Ah, para el feedback de la beta. IOS y Android también. A ver qué explican. Inazuma... ¿Vale? Marzo de 2024, la beta. Perfecto. O sea, que el juego se va mínimo a... A invierno, yo creo. Vale. La primera beta en Switch. Pues ahí estaremos. En el momento en el momento en el que salga, estaremos, vamos. Vale, long service duration de puta madre. Vale. Y el Inazuma post, que es para dejar, pues, las opiniones de la beta, para darles feedback y tal. Pues genial, la verdad. O sea, me parece puta madre. Que nos vayan a escuchar y demás. ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale. ¡Oh! Vale. Vale. Me parece genial, tío. En plan, que se hayan centrado también un poco en el PvP y en el online. O sea, este juego va a ser el mejor juego para competir Inazuma, yo creo. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Que es un juego muy estratégico. Cambiando cosas que sabemos de la serie. Y contiene algunos spoilers pequeños. ¡Hostias! Vale, que nos van a enseñar cositas de la historia, ¿eh? A ver. Se viene cine, chavales. Cojan palomitas. Y la Zumbria en Victorinov. Strategy Meeting versus Esquipe Perigran. Vale. Vale. Hostia, que guapa la reunión, tío. Me da vibes de ser la Royal Academy, ¿no? En plan... Los más duros. Un montón de estudiantes extranjeros. Hostia, que guay, tío. En plan, que lo de que te pongan como un análisis de los equipos y la diferencia de potencial que tienen y tal. Está guapo, hecho. Toyo y Amanuchi, pero todos los jugadores son extranjeros. Pero todos los jugadores son extranjeros. Que no tiene ninguna táctica. No tiene ninguna táctica. Martino Leone. Martino Leone. Outer World. Hostia, ¿qué dices? Que te analizan los jugadores, rollo, el ataque que tienen y todo. Y lo compara con los que tienes. Hostia, esto es una locura, ¿no? Vale. En plan, esto va a ser como en el Inazuma, ¿no? Que tenías una potencia... En los tiros tenían un valor y demás te mandan otra cosa. Así que, bueno, ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. Tengo buena pinta. Creo que se me ha quedado pillado el chat. No, vale. Uf. Freezing Dance. Tiene un ataque y 680. Menuda locura. Que guay, tío. En plan, las estrategias las explican como si fuese el DDS. Hostia, pero este juego es mucho más estratégico que los DDS, ¿no? Tío, pare... Me está recordando a Yu-Gi-Gi-Gi. En plan, muevo esta carta aquí y la pongo aquí. Y entonces, subo el ataque. La pongo de lado. Tía, vaya locura, ¿no? Tantícamente, este juego. Vale Older world Special move for the keeper 440 de defensa Vale Vale ¡Ostia, vale! Hostia, pero esto me parece una locura todo lo que hay que hacer para marcar un gol macho. O sea que me gusta, pero hay que estar como muy medio. Va a importar muchísimo otra vez lo de los atributos de los futbolistas. Madre mía. Oye, pues está guay, tío. Me gusta. Me gusta todo el tema de que vaya a ser más estratégico, que tengas que mirar qué personajes utilizas para cada partido, cuáles son mejores, cuáles son peores. Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, iOS y Android. Vale. Es Win Pergrate International Institute. Vale. Amigo, vale. Ostras, qué guapo. Pues mira, me gusta. Me gusta que puedas hacer lo que te dicen o hacer lo que te salga de los cojones. Vale. Me parece perfecto, tío, porque cada uno tiene su forma de jugar a Inazuma y último, eso es lo importante. O sea, que te den un plan hecho o prefieres otro, pues me parece perfectamente. Pues nada, esto han sido las novedades de Inazuma. Bastante bien. Vamos a ver qué más nos depara el directito. Amigo, ¿eh? Camarated. Braden, raben, raben, thì daden, caden, caden, pon los puestin, con los puestin.